Feliz Pascua de Resurrección, una vez más nos encontramos en este espacio en un minuto que le vamos a compartir el Evangelio. Hoy Jesús aparece en la escena a las orillas del mar de Fiberia de Galilea multiplicando el pan y crea un rima de gozo, de alegría, de fiesta, que el bien cuando se multiplica es bello y lo bello es lo que cambia el ambiente donde trabajamos, donde servimos. Hoy quiero invitarte a que hagas un gesto de bien, que multipliques el bien, llenes de belleza todo el ambiente en el que te moves, trabajas y servís. Seguramente verás el milagro de la multiplicación de los panes, ahora en la multiplicación de los gestos, lo tuyo, compartí lo que mejor tengas de corazón y seguramente será también Pascua de Resurrección. Feliz Pascua para todos. Feliz Pascua para todos.